Fueron los ganadores de la segunda temporada y ahora quieren llevarse el premio del año. Belén Esteves y Jan Frank están listos en escena. Toman sus cinco segundos para presentarnos el Merengue House. El tema, fiesta caliente. A triunfar dicen suerte. Vamos, Jan, vamos a ver Belén cuando me dé la orden. Lance, señor director. Mueve, 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 mueve. En esta fiesta caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres. Caliente en esta fiesta caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres. El reo hay como se mueve, esa chica como se mueve, la cintura como la mueve. Me enloquece cuando se mueve, sabrosura, locura, que chula, me gusta como mueve su cintura. No, stop, keep it up, what's up, dame más, más calor, más sabor. Pero bien, que bueno es, que roque, que roque, que lo repitas otra vez. Pero que, que falta de, despezo, es que con mi chica me lo echó y no gusté. Te dije que no. No, en esta fiesta caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres. Caliente. ¡Qué monstruo, qué monstruo, qué monstruo! Jurado VIP, decreten, ¿cuánto ponen? Tres, dos, uno, vamos. Vamos a ver, preparen sus paletas. Ya lo tienen bien hecho. Tres, dos, uno, paletazo. ¡Diez, diez, diez, diez! Promedio del respetable. Hay un voto secreto. ¿Cuánto puso respetable? ¡Nueve! ¡Nueve! El respetable no ha puesto ningún diez. A caberinos, por favor. Señoras y señores, esto recién está empezando. Es sábado, un sábado como hoy, no lo vamos a volver a vivir. Luego de la pausa comercial, voy a invitar a las glorias de la pachanga, a Frovisiaco y los Borgia, que ahora se llaman las viejas glorias. Las viejas glorias. Ya unidos y hacemos pachanga en este escenario, aquí en el Grand Show. Para tu pareja favorita, envía un mensaje de texto con la palabra opción y el número de tu pareja favorita al 9966. Y para teléfonos fijos, llamando al 14-17-2 y llévate un auto del año Lipan 320-0 kilómetros.